Bueno, uno de los hitos de este año 2022 fue la implementación y puesta en marcha del proyecto Escuela para Familias. Este proyecto es un proyecto que nace desde el medio al tener distintas conversaciones con profesionales de salud que nos indican que los papás, las familias necesitan apoyo en relación a las competencias parentales para educar y estimular de mejor forma a sus hijos. De esta manera, en el fondo, articulamos un trabajo entre varias escuelas de pregrado, psicología, terapia ocupacional, educación de párvulos, mención inglés y enfermería y diseñamos la ejecución de siete talleres dirigidos a padres, madres y cuidadores de niños entre 3 y 7 años de edad los días sábados para que se pudieran capacitar y aprender y transferir conocimientos desde la academia a la comunidad. Durante todo el proceso tuvimos apoyo de la Dirección General de Vinculación con el medio y gracias a ese apoyo pudimos entregar un material a los padres en relación a cada taller que fuimos dictando sábado a sábado. Lo bonito de este proyecto es que no solo participaban los padres, las familias y los cuidadores, sino también estas familias podían asistir con sus hijos, quienes fueron cuidados, estimulados por estudiantes voluntarios de estas cuatro carreras, también apoyados por profesionales de estas carreras, en el fondo generando un panorama cierto familiar donde los papás se capacitaban y aprendían y los niños también eran estimulados de acuerdo a sus necesidades. La experiencia es súper buena, aprendimos muchas cosas en los distintos talleres, así que nosotras felices y las niñas que venían acá y se quedaban con los tíos jugando. Todas las charlas cubrieron muchos aspectos distintos que eran necesarios, o sea, fue un todo.